No te vuelvo a ver, por si acaso ya no ves Voy a darte besos hasta que mis labios se descasten Por si no te vuelvo a ver, por si acaso el tiempo me Voy a ver, no darte con caricia, solo te sepa de estar reales Siénteme No te vuelvo a ver, no te vuelvo a ver, no te vuelvo a ver No es con tu mirada El sol se despide y la noche te abraza, la gloria de cielo se asoma en la casa Aunque sabe todo si ya no existieron después Por si no te vuelvo a ver Por si acaso ya lo ves Deja dar entre besos hasta que Mis cabios se desplazen Por si no te vuelvo a ver Por si acaso el tiempo fue Por si no te vuelvo a ver Por si acaso ya lo ves Suavecito lentamente Siénteme